Y es como si el celular se hubiera ido volando, madame. Los celulares no vuelan, Peter. Pero los avances tecnológicos... Me callo porque soy un lacayo. Ya mañana veremos qué hacer. Buenas noches, Peter. Con su permiso, madame. No puedo desconfiar de nadie de la casa. Pero hoy día, en esta casa, hubo más gente que de costumbre. ¿Quién será hasta ahora, amor? Por Dios, Francisca, qué tal cara. Si cualquiera piensa que estás muerta. Devuélveme mi celular. Mira cómo llega. Y el chanchito me dio agua. Ay, a mí no me gustan esos chistes subiendo todo. Ay, Charito, por favor, no te amas, ¿ya? Tú siempre tan morocita, tan tranquila, tan chuchuchuchuchuchuchu. A ver, dime, a ver, ¿qué signo eres? Ah, pero si yo no creo en esas cosas. Ay, por favor. Jessy, la reina del Zodíaco te puede decir muchas cosas, Charito. ¿Qué signo eres? Ay, yo... a ver, a ver, yo soy sagitaria. Vengo por mi celular. Ay, Francisca, querida, tú ya estás en él. Esta es una casa de familia, no es una agencia. Ustedes son los únicos extraños que fueron a mi casa con el pretexto de mi velorio. Qué casualidad que justo después se pierda mi celular. Ah, ¿qué tal raza? Porque somos pobres, somos rateros. Nunca se perdió nada en las lomas hasta que ustedes llegaron. Claro, había gente decente, ¿no? Como... No te permito que vengas a mi casa y chutar. ¡Dale mi celular! Y me voy de tu posilga. Sagitario, tu extrema sinceridad puede acarrearte problemas con los demás. Sobre todo con Aries. Ten cuidado con lo que dices. Ellos son muy sensibles cuando están en la casa de Pisces. Una situación incierta tal vez ocurra en un momento inesperado. Debes afrontarla con toda tu templanza. O tal vez no. Sí, yo soy así. Igualito. La doctora Jessy sabe todo sobre el zodiaco. Ella te dice cómo eres y adivina tu futuro al máximo. ¿Cuál es el signo de la Grace? Te pregunta, por favor, si eso se va a solucionar. Está un poco difícil, ¿ah? Oye, dime una cosita. ¿Eso no cuesta? Ay, sí, pero ¿qué importa? Mientras hayas salvo. ¡No, hija! Yo no tengo ningún celular. No te creo, lengua de serpiente. ¡Milicita, delicita! El celular que tienes mejor lo devuelves. Lo está buscando el PIP. Santísima cruz de motupe. Así que no lo tenías. ¿No mentí? Yo tengo algo en las manos. Yo no sé dónde estará. Mashi, Mashi. Salú, soy yo de nuevo con mi gota del alma. Mocita, trae acá. Ya les pasaré la cuenta. Pero, ¿no me dejó despedirme? Poquita cosa, ¿te parece? Anda robándole a esas señoras. Con razón, desconfían de nosotros. Un momentito. Yo no robé nada. Ese celular está en la batea de ropa y yo no sabía por qué era de la Francisca. Igualito es. En lugar de devolvérselo, te lo andabas gastando, pues. ¿Que yo me lo gastaba? Si yo solamente he hecho unas llamaditas. La tele es la que se quedó prendida. Las dos pegadotas gastando ese teléfono. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No, papi! No fue tanto. Te lo juro que no, papi. ¡Fue la Charo! ¡Fue la Charo! ¡Ella se gastó el teléfono! ¿Yo qué cosa? ¿Qué? Tú también, Charito. ¿Pero qué? ¿Yo qué? Tú, gastando un teléfono que no te pertenece. ¡Qué mal, Charo! ¡Qué mal! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Ahora no te acuerdas? Sagitario. ¿Yo? ¡Ah! ¿O no te acuerdas? A ver, dime, dime, dime. Ya, ya. Vamos a dormir. Hoy sí, a dormir. La Charo se pasa. ¡Que mal. La Charo no te acuerda. Acstud Nanxion, suspiro. ¿Pero qué? ¡No te acuerda, fijas! No te acuerdas. Mal.